Estuve acá desde las dos y media de la tarde, haciendo cola, porque ya me habían contado que desde ayer la fila era larga. Así que, bueno, tuve la suerte de que me den el numerito para poder recibir la pulsera. Sé que hay gente que está haciendo cola y se quedó sin el número y no va a poder recibir la pulsera. Es difícil, pero bueno, es la realidad, lamentablemente. Sí, pero sí, yo lo vengo siguiendo desde hace rato, Abel Pinto. Soy fan de Abel Pinto y Luciano Pereira. ¿Soy de acá de Catamarca? Sí, de acá de la ciudad. ¿En el caso de Abel qué es lo que te gusta de él? Las canciones, cómo canta, sí. Las canciones, cómo canta. Y le decía a mi mamá, porque ella está allá en Santa María, le digo, si no llego a cancelar la pulsera acá, me voy a Santa María para la entrada allá. Pero bueno, de todas maneras, ¿conseguiste? ¿Vas con amigos, con la familia? Voy con un amigo, un amigo. ¿El sábado mismo? Sí, el mismo sábado, vamos a pasar el día. Desde ayer estábamos haciendo cola y no pudimos conseguirla, pero bueno, por suerte había. Más que todo, por ayudar, ¿no? ¿A qué horas viniste hoy? Y hoy día vinimos a las 2 de la tarde. Hoy día vinimos a las 2 de la tarde. O sea, a soportar un poco el calor acá. Sí, estuvimos, qué sé yo, comprando una gaseosa, pero yo empecé acá, no hay. Así que, impresionante, la verdad, la calidad de la gente, ¿no? Lo que lleva Abel Pinto y las ganas de ayudar, más que nada. Vos lo mencionabas, tiene un fin solidario y esto es muy importante. Sí, seguramente, sí. ¿Cómo hacía Abel Pinto, loco? Seguramente, eso es lo primordial, ¿no? ¿Vas con amigos el día sábado? Sí, con amigos, con amigos más que nada. ¿Viajan el mismo sábado? Seguramente, seguramente, sí, porque ya está todo, supuestamente, lo que me enteré, está todo lleno, así que. ¿Seguidor de Abel, fans? No, puede ser después de acá. Después del sábado. Después del sábado, seguro. Sí, después de tantas horas de cola, de hacer la cola, la verdad que sí, la conseguimos. ¿Viniste muy temprano? A las 3 de la tarde, sí, sí, 3 de la tarde. Bueno, pero el objetivo está cumplido. Ya, ya tengo mi pulsera. ¿Con quién van? Con mis amigas, unas chicas. ¿Branjan el mismo sábado? Sí, el sábado por la mañana. ¿Fans de Abel Pintos desde hace cuánto? Y hace mucho tiempo ya, sí. ¿Cada vez que se presenta y tenés la oportunidad vas a verlo? Cada vez que podemos, sí, ahí estamos. Primera fila. No tuve mucha hora acá, toda la tarde, el calor. Pero, ¿feliz? Sí, la verdad ya, para acompañar a mi novia más que todo. ¿Viniste solo o viniste acompañado a buscar la entradita? No, yo vine primero y ella venía después allá para hacer las... Bueno, ya están ya con las dos entradas para ir el sábado a disfrutar del show. Sí, hacemos que no voy por el rodeo, así que ya... ¿A vos te gusta a Abel Pintos o a tu novia? No, a mi novia. ¿Vos acompañás como corresponde? Sí, ya, aprendo algunas canciones y ya, bueno. La verdad que muy feliz, muy contenta, me emociona mucho. ¿Van de acá de la capital? Sí, de acá cerca. ¿Viniste con amigos? Con mis amigos y mi hermana también. ¿Van al rodeo cuándo? ¿El mismo sábado? ¿Van antes? Sí, seguramente, no sabemos todavía bien. ¿Fans de Abel desde hace mucho? Desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que te gusta de él? Cinco. Y todo, la persona, lo que es él, porque la verdad transmite muchas cosas y eso es lo que me llega también al corazón y es una persona increíble. ¿Qué te pareció este evento que además tiene un fin solidario, ayudar a los que más necesitan por ahí? Y muy bueno, me parece que es a beneficio de las personas que realmente necesitan y me parece que está bien ayudar a los que necesitan y compartir lo que uno tiene con los que no, con los que perdieron todo. Y está él, está Dios, está la Virgen, estamos todos también nosotros como sociedad y bueno, y ustedes también por transmitirlo. Sí, estoy muy feliz porque va a ir a disfrutar mi hija, es algo que quería ella verlo. ¿Vale la pena el esfuerzo entonces? Vale la pena, por mi hija cualquier cosa.